a la organización, la invitación para participar en esta mesa redonda, donde voy a hablar un poco de la importancia, la diversidad y la conservación de las legumbres para consumo humano. Sí, ahora está pasando la pantalla, Cristina. Sí, sabes que no veo... Se ha dejado de compartir ahora, ¿verdad? Ahora se ha dejado de compartir. Antes estábamos viendo la pantalla. Es que tengo un problema. Bueno, no te preocupes. Cuando llevemos un año haciendo este tipo de actos... Sí, no, esto es un... Soy novada en esto, yo, se nota, ¿no? Como todos, inmigrantes guamineros. Ahora se vuelve a ver la pantalla. Vale, pues voy a hacerlo así. Lo que pasa es que yo no veo toda la pantalla completa, ¿sabes? A ver. Vale, bueno, pues como... ¿Sí? ¿Se ve? Sí, estamos viendo parte de la pantalla. No la ves completa, ¿verdad? Con un gráfico... Tenemos un gráfico a la derecha. Con un gráfico a la derecha. Uy, espera. Vamos a hacerlo. A ver. A ver. Igual, girando, apartando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás apareciendo tú? ¿Dónde aparecemos las cinco imágenes? Vale, es que yo no me veo. A mí misma. Bueno, nosotros sí que te vemos a ti. A ver si puedo avanzar. Vale, bueno, pues como decía, lo que voy a hablar va a ser sobre las legumbres. Y es que las características de las legumbres hacen que tengan importantes beneficios derivados tanto de su producción como de su consumo. agronómicamente, no sé qué pasa, es que no va... Ahora lo estábamos viendo. Cristina, ahora lo estábamos viendo. Ahora estábamos viendo... Sí, ahora... Uf, me está saliendo el correo. Ahora estamos viendo aquí algo personal. Ahora sí. Venga. Ahora sí. Bueno, pues agronómicamente las legumbres se caracterizan por su capacidad para fijar el nitrógeno atmosférico a través de una simbiosis que establecen con las raíces de las plantas unas bacterias del suelo que contribuyen a regenerar la fertilidad del suelo. Lo que implica también la menor necesidad de utilizar fertilizantes con compuestos químicos que se derivan en importantes beneficios tanto económicos como ambientales. Por eso, introducir las legumbres en los sistemas agrícolas proporciona ventajas medioambientales y contribuyen a aumentar la resiliencia al cambio climático. En el contexto actual en el que estamos con un cambio climático que nos acecha y un incremento previsto de la población, la producción agrícola necesita aumentar la productividad pero de una forma que sea económica y ecológicamente sostenible. En el pasado este aumento de la productividad se consiguió aumentando el uso de fertilizantes pero en la actualidad se requieren nuevas estrategias donde la potenciación de las leguminosas se establece como una muy buena opción porque tienen una huella de carbono baja, mejoran la fertilidad del suelo y ahorran agua. Hasta una décima parte de agua de otras fuentes de proteínas. Por ejemplo, un kilo de legumbres consume 360 litros de agua mientras que para producir esa misma cantidad de proteína animal se requerirían 7.500 litros de agua. Por lo que las legumbres se postulan como un alimento muy sostenible porque tienen una baja huella de carbono y además tienen una alta eficiencia en el aprovechamiento de los recursos tanto hídricos como del suelo. Por otro lado, nutricionalmente las legumbres admiten hasta 12 alegaciones nutricionales derivadas de su alto contenido en proteína, fibra, hierro, folatos y fósforo y también un bajo contenido en grasa, azúcares sencillos y sodio. Pero lo que principalmente caracteriza a las legumbres es que constituyen una excelente fuente de proteínas vegetales que combinadas con otros alimentos como podrían ser los cereales pueden proporcionar una proteína de alto valor biológico que se aproxima mucho a la proteína animal. Además, también tienen cuatro alegaciones de salud referida a la prevención de enfermedades cardiovasculares, al tratamiento dietético de la obesidad y la diabetes y al mantenimiento de la salud gastrointestinal. Por lo que el consumo de las legumbres también proporciona importantes beneficios para la salud. Por eso, su consumo está recomendado globalmente como parte de una dieta saludable y muestra aquí unos ejemplos. En la dieta mediterránea se recomienda dos o más raciones de legumbres a la semana. En la pirámide de la nutrición saludable de la Sociedad Española de Nutrición se incluyen las legumbres dentro del grupo de consumo variado diario. Y en la pirámide de alimentación cardiosaludable se aconseja hasta tres raciones a la semana de legumbres. Bien, vistas todas estas ventajas agronómicas y nutricionales que tienen las legumbres voy a pasar ahora a presentar un poco cuál es el estado de la producción y del consumo en España. Bien, pues a pesar de estas ventajas, en España no se produce suficiente legumbres. España es una importadora neta de legumbres, es decir, importa más de las que produce y vienen de países tan alejados como Canadá, Estados Unidos, México y Argentina. Si bien es verdad, como vemos en esta gráfica, que en los últimos años hay un cierto descenso en estas importaciones que tienen una media en los últimos años de 177.500 toneladas. Por otro lado, la producción nacional, vemos aquí que aunque es baja, también está experimentando un cierto aumento en los últimos años, tiene una media de 85.500 toneladas al año y un aspecto que está favoreciendo la producción nacional es la calidad. La calidad de las legumbres producidas en España frente a las que vienen de importación y que en muchas ocasiones se ven reconocidas con marcas de calidad como las denominaciones de origen protegidas o las indicaciones geográficas protegidas. ¿Y cuál es la situación en Aragón? Bien, pues en Aragón, en el año 2018, vemos como la producción de legumbres en nuestra comunidad es más bien baja. Se produjeron 365 hectáreas, se cultivaron 365 hectáreas, que produjeron 329 toneladas, lo que representa entre un 0,18 y un 0,24% de la producción nacional de judía y de lenteja respectivamente. Bien, en lo referente al consumo en España, en los años 50, se llegaron a consumir hasta 13 kilos de legumbre por persona y año. Este consumo ha descendido en gran medida en los últimos años hasta llegar en el 2018 a un consumo de 3,2 kilos por persona y año. Las causas que pueden haber influido en este descenso del consumo nos podríamos encontrar en el actual estilo de vida, donde hay una falta de tiempo para el cocinado de estos alimentos. También nuevas modas culinarias han hecho que las legumbres se hayan sustituido por otros alimentos o también han influido falsas creencias, como aquella que dice que las legumbres engordan cuando hemos visto que eso no es cierto. También vemos aquí en esta gráfica la distribución del consumo por grupo de consumidores y vemos cómo son las personas de mayor edad, los retirados, los jubilados, los que tienen un mayor consumo de legumbres porque ya tienen más arraigado en sus costumbres el consumo de estos alimentos, mientras que son las parejas con hijos pequeños los que presentan un menor consumo de este alimento. Al igual que sucedía con la producción, también se está viendo un cierto repunte en el consumo de las legumbres durante los últimos años acompañado de una revalorización de los platos típicos de legumbres tan característicos de la dieta mediterránea. Y es que la búsqueda de una alimentación más saludable, equilibrada y de producción sostenible podría tener mucho que ver en el incremento de este consumo. En lo referente a la diversidad, las legumbres también se caracterizan por presentar una amplia diversidad de tipos y variedades, que son producto de la selección que los agricultores han realizado durante el proceso de domesticación, pero en las que también han influido mucho las migraciones humanas, que han contribuido a la dispersión y a la adaptación de las legumbres a distintos ambientes. Dentro de Europa, España es el país que presenta una mayor agrodiversidad debido a que tenemos mucha diversidad ambiental, un clima, unos tipos de suelo muy diversos en la península, pero también es debido a la huella que los diferentes pobladores han ido dejando en nuestra península. De forma que las rucisantes, las lentejas y las almuertas ya formaban parte de las dietas de los pueblos celtibéricos y se atribuía a los partagineses la introducción de los garbanzos. Mientras que ya fue en el siglo XVI cuando se incorporaron las judías desde el continente americano, convirtiéndose España en un centro secundario de su diversificación. De esta manera, la labor de los agricultores a lo largo de los siglos ha generado una enorme diversidad de variedades que constituyen la base del desarrollo de nuevas variedades para la agricultura y son clave para la seguridad alimentaria, ya que esta diversidad es la que da respuesta a las necesidades de los agricultores, a las demandas de los consumidores y también a los retos que nos está poniendo el cambio climático. Bien, ¿y qué ha sucedido con toda esta diversidad generada por nuestros antepasados? Pues algunas de estas variedades no se han conservado y se han perdido definitivamente, es lo que se conoce como erosión genética, de forma que la FAO estima que en los últimos 100 años se han perdido hasta tres cuartas partes de la diversidad genética generada durante 10.000 años de agricultura. Otras variedades, muy pocas, se continúan cultivando hoy en día, algunas comercialmente, como podría ser la judía trapera y tempranilla que comercializa la cooperativa legumbres del Moncayo bajo la marca producto gourmet Añón, o la judía caparrona de Monzón que comercializa la asociación de productores. Y otras variedades se siguen cultivando para autoconsumo, aunque en este caso normalmente por personas de avanzada edad, con lo que su cultivo está en franco retroceso. Y finalmente, otra parte de esta diversidad se encuentra conservada ex situ en los denominados bancos de germoplasma, que en el caso de las legumbres son bancos de semillas. En Aragón tenemos la suerte de contar con un banco de semillas, de hortalizas, legumbres y especies relacionadas que fue creado en el año 1981 y que es un banco de referencia tanto a nivel nacional como internacional en el tipo de material que conserva. Miguel Carravedo fue su responsable desde el año 1983 hasta su jubilación en el año 2012, año en el que le cogí el relevo al frente del mismo. Este es un banco de semillas, es un banco de germoplasma donde las semillas se conservan deshidratadas en cámaras de congelación a menos 18 grados centígrados. La colección mantiene un total de más de 17.000 muestras pertenecientes a más de 300 especies y en lo referente a las leguminosas se conservan 1.187 muestras de las cuales 614 conforman la colección aragonesa de legumbres. Vemos aquí la distribución según los cultivos 33 muestras de garbanzo, 10 de lentejas y la muestra que con diferencia presenta una mayor diversidad en tamaño, en formas, en tipos es la de judía con 441 muestras y aquí presento algunas ilustraciones de algunas de las muestras que estamos conservando en el banco de germoplasma. Esta colección ha dado lugar a dos publicaciones que están accesibles en internet. Una de ellas es la de variedades autóctonas de legumbres españolas donde se describen en 146 entradas aragonesas y la otra es una publicación que presentamos la semana pasada y donde se presentan se trata sobre las características del grano de las legumbres de Teruel conservadas en el banco donde se describen 110 muestras. Y bien, ya para finalizar me gustaría terminar con los mensajes que transmitió la FAO en el año 2016 que fue nombrado como Año Internacional de las Legumbres y yo creo que resumen y sintetizan muy bien la importancia de este alimento. Las legumbres son ricas en nutrientes son accesibles económicamente y contribuyen a la seguridad alimentaria en todos los niveles aportan importantes beneficios para la salud fomentan la agricultura sostenible y contribuyen a la mitigación y a la adaptación al cambio climático y finalmente promueven la diversidad la biodiversidad por lo que en conclusión las legumbres constituyen una alternativa viable en la diversificación productiva que sería base de la seguridad alimentaria y esto sería todo. Gracias. A ver, gracias Cristina. Ahí, espera. A ver. Ah, sí. Ahora. 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 Gracias Cristina. Pues terminamos si os parece con María.